Música Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, giro más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca, que el sol ilumina porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre Buenas tardes mi Raquel, mis Brenda y compañeros Hoy voy a exponer sobre María Toledo María Toledo nació en la primera década del siglo XIX María Toledo era una mujer decidida Que animaba a la población a incorporarse a las fuerzas patrióticas María Toledo ponía a tener resistencia Por eso se dice que fue agresiva, ofensiva y rebelde Al paso de los españoles analistas María Toledo vivía en Concepción, cerca de Huancayo con su madre Cleófer Ramos Y su hermana Higinia Toledo Era un pueblo pequeño, pero importante en la guerra de la independencia María Toledo perteneció a una familia holgada Eso permitió que cultive su inteligencia y asuma un rol decisivo en la conquista de la emancipación Ella divulgaba ideas, objetivos y principios de la libertad Que servía de sustento a la causa independentista María junto a su madre y hermana y un grupo de pobladores Deriparon el puente sobre el río Mantaro Evitando así el paso de los españoles analistas Eso sucedió el 3 de marzo de 1821 Decidió por su gesto heroico la medalla de vecedora por parte del general San Martín Y el pueblo de Concepción recibió el título de Pueblo Heroico Muchas gracias por su atención Mis Brenda y mis Raquel y compañeros Gracias El pueblo de Concepción recibió el título de Pueblo Y se llama Perú Con P de Patria